Ahora nos comunicamos con Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, porque allí se pone en marcha la línea de atracina granulada de la empresa Tecnomil, por eso se encuentran presentes allí el Secretario de Comercio Interior Augusto Costa, la Senadora Rosana Bertón y también el Diputado Nacional Martín Pérez, el Intendente de Río Grande, Gustavo Melela, el Presidente de la empresa Tecnomil, Aníbal Mocchi, y también el adjunto a la Presidencia de Tecnomil, Enrique Chuaua. Además se encuentran operarios, muchos de ellos, ahí cerquita está Martín Acosta, Presidenta, la escuchan. Bueno, hola Río Grande, Tierra del Fuego, ¿cómo están todos y todas? Bueno, a ver Augusto, explicarnos qué estamos inaugurando hoy, después vamos a escuchar seguramente a los titulares de la empresa. Te escuchamos, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Presidenta. Un gusto enorme saludarla desde acá, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Estamos, como se anunciaba, en la planta de Tecnomil, que es una empresa que produce 40 variedades distintas de productos fitosanitarios, entre herbicidas, incesticidas, fungicidas, y que a partir de la inauguración de esta planta donde estamos ahora en el año 2012, luego de una inversión de 20 millones de dólares, la empresa tiene un crecimiento impresionante y este año han ampliado su capacidad productiva con una nueva inversión de 4 millones de dólares, que es precisamente esta nueva línea de producción que se está inaugurando en estos momentos y que permite la producción de atracina granulada, que es un herbicida que se utiliza para la producción de maíz, y que esta es la única planta en la Argentina que produce esta variedad de fitosanitario. Y, por lo tanto, muestra cómo a partir de diferentes factores que tienen que ver, en un lugar, por el impresionante crecimiento que viene teniendo la producción agrícola en la Argentina, porque obviamente cuando uno habla de productos fitosanitarios, está muy relacionado con el mercado que tiene cada uno de los países, y Argentina es el tercer mercado mundial de productos fitosanitarios, después de Brasil y Estados Unidos. Y esto no es casualidad, tiene que ver con estos récords que permanentemente vamos superando de cosecha todos los años y que este año va a ser un nuevo récord, tal como ya está previsto. Y esto, por supuesto, tracciona lo que es la demanda de los productos agroquímicos y fitosanitarios para generar mejores condiciones en la producción. Entonces, esta inversión viene a responder a esa demanda y lo hace de una manera genuina, que es con inversiones que permiten ir sustituyendo importaciones. Porque gracias al crecimiento que viene teniendo el campo y también la política económica y la política de administración del comercio, que lleva adelante el gobierno que está en cabeza, Presidenta, las oportunidades de expansión no solo se dan en el campo, sino que también se dan en la industria. Porque hoy, en la actualidad, el 75% del mercado de fitosanitarios se abastece con producción local, entre lo que produce Tecnomil y el resto de las empresas del sector. Y eso, en otras condiciones o con otras políticas, lo único que hubiese hecho era generar una explosión de productos importados, pero gracias al constante esfuerzo y compromiso con la industria nacional, hoy estamos abasteciendo gran parte del mercado con productos de producción nacional. Entonces, el año que viene, nos comentaba Aníbal, el Presidente de la empresa, está pensando también ampliar la producción de glifosato granulado que hoy no producen y es una nueva inversión que tienen prevista. Y nosotros, desde el Gobierno Nacional, seguimos trabajando para sustituir importaciones, como el año pasado en este sector se ha logrado sustituir por 120 millones de dólares importaciones que son abastecidas por producción nacional. Así que, si a usted le parece, le dejo la palabra a Aníbal, el Presidente de la empresa, que tiene una historia interesante de cómo llegó acá a Tierra del Fuego. Bien. Gracias, Augusto. A ver, Aníbal, te escuchamos. Aníbal, el de nuestro, sino el de la empresa. Soy yo. Buenas tardes, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes. Quiero agradecerle, señora Presidenta, por esta oportunidad que nos dio esta empresa pequeña. Le quiero agradecer a la Senadora Bertone por acompañarnos en este acto que para nosotros es importantísimo. Esta planta es el resultado de 25 años de trabajo, trabajo personal y de un grupo de gente muy calificada. Como dijo el Secretario Acosta, nosotros estamos apuntando plenamente la sustitución de importaciones. Empezamos este año con esta línea de atracina, que pensamos duplicar la producción en el año entrante, y también con la instalación de una planta granuladora de glifosato, que es un producto que también se importa en volúmenes importantes en nuestro país. No quiero hablar de números, no quiero hablar de historia, solamente quiero agradecer a todos ustedes por su presencia, y hoy estamos en plena Patagonia disfrutando una nevada que realmente nos hace sentir bien argentinos. Gracias. Qué lindo para los pingüinos, por Dios. Me encanta. Gracias. Muchas gracias Roxana, Augusto, Aníbal, y a todos los operarios, a todos los trabajadores y directivos de esa planta, y fundamentalmente a los que han decidido una inversión tan importante que se radicó en nuestro país en el año 2012, bueno, precisamente para convertirnos también en productores de fitosanitarios, de fertilizantes, en un país en donde ocupamos el tercer lugar como productores de estos elementos. Y la verdad que además la inversión para el año que viene para ampliar nuevas fertilizantes es una novedad y una noticia muy buena, sobre todo en tiempos en que las cosechas siguen aumentando, pese a todo, cada vez más. Muchas gracias y muchas gracias a Tierra del Fuego. Un abrazo grande a todos y a todas. Un abrazo grande a todos.